Así es, bueno, gracias a Dios se logró destrabar en el día de ayer una cuestión para que puedan viajar el equipo de Villa Sagrada, nosotros representativos de Aguara y de todo el norte, así que lo concreto es que están viajando el día de hoy a horas del mediodía a la ciudad de Salta, y bueno, el partido lo tienen programado para el día de mañana viernes a partir de las 20.30 van a jugar contra el municipio de Algalpón, que es el ganador de la zona sur, la primera semifinal, y bueno, esperando que el resultado sea positivo, ¿no es cierto?, para el equipo de Aguara y para que pueda disputar la final el día domingo, en horario de la tarde también. Así que esto es importante, el logro de los muchachos, de verdad, desde el municipio el mayor de los éxitos, esperamos de verdad que nos traigan un buen resultado, todos anulamos el triunfo, bueno, y la experiencia esta, ¿no es cierto?, que se llegue, la trascendencia que hay que darle, ¿no es cierto?, porque es un logro, un mérito propiamente de los jugadores de fútbol. ¿Desde hace cuánto vienen los chicos ya disputando? ¿Cuántas etapas han tenido que pasar para llegar hasta esta instancia? Y bueno, se adoptó la misma modalidad de Juegos Evita, así que tuvieron que hacer una eliminatoria local, una eliminatoria departamental, una eliminatoria interdepartamental, digamos, eliminándose contra el ganador de la zona de Orán, digamos, del departamento, y bueno, hoy estamos disputando la semifinal y final, ya la instancia final, así que con este programa venimos trabajando, digamos, dando apoyo tanto al equipo de la Villa que viene clasificando, como a los otros que participaron acá en la instancia local desde mediados del año pasado, creo que, no recuerdo bien, pero si no me equivoco fue desde octubre, específicamente empezamos a hacer la eliminatoria, bueno, nosotros cumplimos con todos los tiempos estipulados, ¿no es cierto?, en cuanto a las eliminaciones, y bueno, se demoró un poco porque en las otras zonas, la zona sur y la zona norte, estuvieron eliminándose recién hace poco, ¿no es cierto?, y por eso es que se prolongó tanto, digamos, lo que es el tema de este certamen. Quiero aclararlo porque por ahí van a decir cómo, si eso fue del año pasado, bueno, eso ya fue una cuestión propiamente de la parte organizativa de Salta, de la Secretaría de Deportes, bueno, pero lo importante acá es que hoy se está por disputar el día de mañana, ¿no?, el equipo está, ya está destrabado el tema del transporte, ¿no es cierto?, de alguna manera que no tenía hasta ayer frenado, y bueno, que el mayor de los éxitos para los muchachos, ¿sí? También quería hacer una acotación con respecto justamente a este logro, hay que destacar que el logro es exclusivo de los jugadores, ¿no es cierto?, tanto del cuerpo técnico que viene acompañando como de los jugadores, que son los que estuvieron trabajando, digamos, todo este periodo para poder llegar a esto, y yo creo que eso es lo más importante porque el día de ayer sucedieron un montón de cosas, se escucharon muchas versiones en distintos medios, ¿no es cierto?, que hay gente que se está empezando a atribuir, digamos, logros, cosas que consiguieron para el otro, yo creo que estamos opacando un poquito el tema del mérito de los chicos, ¿sí? Hay que aclararlo esto, hay que aclarar que también de que si es que este equipo representante de acá, de toda la zona como hasta ahora está llegando también de instancia, porque tuvo siempre el apoyo de este municipio, ¿no es cierto?, en el cual corrió con los gastos de todo lo que fue la organización local y toda lo que es la organización, digamos, departamental e interdepartamental, y esto hay que aclararlo porque se subsista, digamos, en estos procesos ya en este tiempo ya de etapas finales que dicen que hay comentarios de que provincia manda un montón de plata y que esto y que lo otro, y no es así, ¿sí? Yo creo que los más fieles testigos son los jugadores, que son los que estuvimos en contacto desde el inicio, desde que hicimos la propuesta de adhesión de este proyecto, de cómo nos vinimos manejando, de todo el apoyo que le brindó el municipio de Aguaray, y creo que no hay que politizar estos eventos, ¿sí? Porque el deporte es todo, es política de este municipio generar actividades durante todo el año, no solamente en, claro, exactamente en épocas electorales, y lamentablemente ahí ayer se sucedieron unas cosas que producieron, digamos, algunos inconvenientes, digamos, en cuanto al transporte, todo por cierto hoy está destrabado, pero vamos a aclarar las cosas como son. Esto se está realizando por parte de gestión y si hoy están viajando los jugadores con la empresa que lo va a llevar a Lurcupiña es porque el municipio está poniendo la cara, está siendo garante para que después la Secretaría de Deporte haga el pago efectivo, digamos, a la empresa correspondiente, ¿no es cierto? Pero esto se logró conseguir porque el municipio se está poniendo como garante, repito, por la confianza que tiene también la empresa para el municipio. Así que es bueno aclararlo, no porque no tengamos que salir a refregarlo, claro, sino simplemente porque ya ayer empezaron algunos comentarios como que el municipio se desentendió, que esto que lo dice, y no queremos que de acá a posterior sigan pasando lo mismo. No nos estamos olvidando que no nos estamos desentendiendo de esto, estamos haciendo, hicimos todas las gestiones que teníamos que hacer para que lleguen al otro. Y tal es así que justamente ayer tuvimos la primera reunión, nosotros ya antes que hagan la convocatoria de parte de provincia, ya hicimos la convocatoria local para hacer la eliminatoria en el torneo intervallo local para poder tener definido en tiempo y forma y con anticipación, digamos, el que va a ser el próximo representante para la edición de este año, el certamen provincial de este año, ¿cierto? Que podría llegar a ser la Villa Sagrada o podría llegar a ser cualquiera de los otros barrios de nuestra jurisdicción. Trabajando con antelación, Juanjo, justamente para tener bien delimitada la línea de trabajo anual. Claro, es que es así. O sea, como te digo, es política de este municipio, es política de esta gestión de gobierno, trabajar durante todo el año, durante ya todos los años que venimos trabajando y no solamente en épocas electorales. Nosotros estos programas los venimos manteniendo año a año y por ahí no se da a conocer y cada vez que se hace, que se logra algún mérito, lamentablemente hay gente que trata de utilizar esto como caballito de batalla y yo creo que nos olvidamos de que los principales protagonistas son justamente los que lo logran los méritos, los jugadores, los equipos. Y te estoy hablando en toda índole, no solamente en la parte del fútbol, sino en la parte de basque, en la parte de atletismo, en la parte de todos los deportes, yo creo que todos tenemos que apoyar, es verdad, todos tenemos que poner nuestro granito de arena, bienvenidos son los que quieren colaborar cuando se realizan los proyectos, digamos, a nivel local, que tienen adhesión ya sea de provincia o de nación, pero todos tenemos que ir para el mismo lado y que justamente para que se logre el logro deportivo que sean para Aguaray, para el municipio de Aguaray, que sean, que es lo que todos buscamos. Sí, bueno, justamente quería hacer la invitación a todos los abuelos, ¿no es cierto?, para el día de hoy a horas 15, estamos haciendo el cierre de la colonia de vacaciones para la tercera edad, así que ya tenemos todos preparados, ayer hicimos las invitaciones pertinentes a todos los abuelitos que nos acompañaron, diríamos este día, a todos los que quieran participar porque sabemos que este programa es extensible para todos los que son afiliados del PAM, así que la invitación hoy a partir de las 13 horas en el Ataturo Municipal, perdón, a las 15 horas en Ataturo Municipal, hacemos la despedida de esta edición, digamos, de colonia de vacaciones de 2015.